¿Qué es la deuda de la Unión Fenosa? ¿Qué es la deuda que mantiene el consorcio? En realidad Inalza, en este caso Unión Fenosa y si antes del 31 de diciembre presentamos un plan de pagos en los términos de esos acuerdos, insisto, de manera aún informal, pues la espada de Damocles que pendía sobre Inalza y sobre el consorcio de pasarnos a tarifa de último recurso y doblar el coste de la luz de 1,2 millones de euros casi, si hasta cerca de dos, pues de momento nos la hemos quitado encima. La situación es extremadamente complicada. Nosotros nos hemos comprometido a abonar antes del día 31 de enero 3 millones de los casi 11 que se le deben a Unión Fenosa. Hay una asamblea general del consorcio, creo recordar que ha pasado mañana, esta semana, en la que se aprobará la renovación de una póliza que con la tesorería con que hoy cuenta el consorcio nos permitirá, insisto, abonar 3 millones de euros antes del 31 de enero y con el compromiso de que no aumente o que hagamos frente mensualmente y puntualmente al recibo de la luz, como hemos venido haciendo en los últimos seis meses, y también el de abonar, en la medida de lo posible, parte del resto de la deuda antes del 31 de diciembre del 2011, pero sin un compromiso cerrado al respecto. Unión Fenosa, en principio, podría aceptar esas condiciones porque, vuelvo a insistir, hemos generado confianza en este último semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!